Bienvenidos al canal, mi canal hermoso Y si te da miedo a este video Pues pierdes chico Incluso me puse chicos Es otro dia, es mañana Es dia, lunes de trabajo Pero dice que ya video hermoso Y Yo hice un video El anterior video Lo que son los miedos Si no viste este video estoy con la misma chupita Todo lo mismo No solamente que explico ahí lo que son los miedos Asi que Bueno chico Hermoso chico, chica Hermosa Vemos con los videos de vertigo Si no sabes lo que es miedos pues aqui explico Ves, des clic primero este video Ve y despues ves a este video hermoso Y vamos con el video Estoy con la maxima pantellita De color para que me de mas miedo Que nunca Chicos, vamos con el video hermoso Vamos Y una chica Parece que esta caminando O es chico Chicos, es chico Y Si le da vertigo pierdo Hasta ahorita Uh, me da un poco No se El primero de cerca No me da vertigo chicos Creo que me gusta el vertigo Chico Uh, pero no lo haria hecho chicos Ni en broma Yo creo que se dicio chicos Que loco haria eso No, no haria eso pero No, no lo haria chicos Eh, o si Tal vez creo que si chicos Uh, en un estadio Quien pero deja entrar a esos edificios Los edificiadores Bien locos Seguro han dicho Estoy trayendo a recoger un documento Y se lanzaron a hacer esas cosas Una caída de esas Y se mueve el tipo chicos Pobre No, no debe tener familia Si tiene familia ¿De dónde debe tener familia? ¿Cómo va a saltar? Así Eh, perfecto No me da No me da la nacional No, me da la nacional Un poquito Eh Y chico Uh, una sal No se puede hacer Yo puede Pero tiene que sujetarme Tengo que tener manos Para hacer esas cosas de goma O tenis de goma O colage de goma Para hacer esas cosas O tener Un plan B O Ah, ya sé Cómo hacen eso Tener un Una para Un paracaídas Y fingen no tener Pero es un pedo Que chiquitito seguro Y que si se cae Listo Así haría cualquier cosa Le deben correr detrás De sus carteras Ay, sí Que cualquier Tipo Pues Esas muchachas ¿Qué crees que llevan? Un paracaídas Si es que se caen No creo que harían eso Y si hacen eso Es que su vida Vale muy poco Como estoy diciendo Morir Épico Wey Un tiburón Si es el tiburón Me hagan Hace por un bebé ya Un tornado Un tornado Y eso sí es edición Créete si me nota El tipo Que está en edición No, no es real O sí Es real Parece que es real Uy, está pasando Eso creo que lo hizo Germán En una escalera Y uuuh Está allí En su mochila Deben llevar Ah, pero Hay fierros Ahí En una piscina Uy Esa sí la haría No, ni en la piscina Chicos Yo salto Yo sé que Lo máximo que saltar Es en la piscina olímpica He sido con agüita Pero ha sido Máximo 5 metros No ha sido Más Chicos Acaban de entrar Mi hermano Y la mía ¿Sabes? Y me pegaron Chicos Malos Saltando En madera Uuuh Eso sí Oh Eso sí que no lo hago Chicos Porque estoy en escapatoria No sé el que tenga amigos Y diga Amigos Me pueden rescatar Después Si debe tener algo En su En su En su bolsillo No creo que haga eso Si me hace eso Es que le gusta Hay gente que le gusta eso En el siguiente video Voy a hacer gente que le gusta ¿Por qué le gusta Sentir eso? A mí me gusta sentir Esa clase Pero no tanto A ese nivel ¡Dios! Y si es edición Pues Qué buena mi fría Chicos No se notan Ni las cortadas Chicos Mmm Se va a poner A hacer ejercicio Oh El hombre Tiene una manita Si su Debe hacer ejercicio Se nota que tienen plata Porque Eligen su vida No sé ¿Dónde están Los padres Estos cuates O las madres? ¿Qué estarán diciendo? Ya me imagino El padre También Oh hijo Excelente Hijo La madre ¡Qué hermoso! ¡Yo quiero saltar! ¡Ay abuelita! ¡Ay guay! Y Mmm Está buena Me gusta No, no siento Hasta ahora Si Yo voy a mentir Chicos Es difícil El cuate Se va a lanzar ¡Wiii! Gloria No Debe ser edición Chicos Porque eso es un resbaloso Y Debe tener para acá Hay vistas Por eso se Con esa facilidad Lo hace Porque alguien más Debe estar grabando Su ¿Cómo se llama? Su Cámara Para dos ¡Uuu! Chicos La cámara didáctica Chicos Hay gente Que les gusta Hacer esto Chicos Y yo No sé Yo Personalmente Lo haría Lo haría Chicos Pero Como siempre Con paracaidismo Es como ese chico ¡Wiii! Me caí Y con paracaidas El chico igual ¡Uy! Me voy a caer Carajo Ay no creo que se va a caer El cuate En serio ¡No puedo cabrón! Pero que no muere Con selfie Y Aquí En el estadio Un estadio ¿Quién le habrá pagado El sofá del estadio? En una torre En un auto Eso es edición Chicos Eso es la muerte Eso sí que No hay cámara Es edición No puedo No lo encuentro más Y se sube Y Uuuu Eso es Juego Lo cabrón Y lo hace Como si fuera Fat Yo soy El rey del mundo Changos Puta Ay el vientito Que crees Si me parece Es real Chicos Si te sueltas Amigo Es un Me encantó Chicos Realmente A ver Cuenta la cámara Para que no me da Mi visión hermosa Me encantó Chicos Lo disfruté Chicos Me encantó Así que chicos Si te gustó Puedes ponle like Me dices si te sentí un vértigo No, no estoy che No sentí nada Ni siude Ni pero Sabes ya Cuál Tengo un poco de Ay Ni tanto Chicos Hay que hacerlo Prueba Chicos Es la única manera De sentido Pero de verdad Aunque con paracaídas Detrás Verás con verdad Chicos Lo que si no voy a poder hacer No creo Es que Ese hombre Que saltó El auto O sea Como Eso Eso Ni con edición Ni con nada Y nos vemos Un siguiente video Las partes finales Me encanta Esta parte El mono Vértigo El mono Con vértigo Esa es malaca